En una intensa lluvia y en martes de carnaval, Mr. Magno baja las cargas y trabaja pensando en Oriente Petrolero. El equipo de Julio Alberto Zamora quiere sacarle ventaja al desgaste físico que tendrá Oriente con la Copa Libertadores de América y el cansancio del viaje que implica esta competición. El único objetivo es sumar de tres para estar prendido en lo más alto de la tabla. Sí, nosotros ya estando instalados ahí no tenemos que bajar más y nuestro objetivo es pelear el torneo y para pelear el torneo tener que ganar y quedar arriba posicionado. Estos días de trabajo le sentaron bien al rojo para recuperar lesionados. Sin embargo, el técnico argentino todavía no da indicios del probable equipo que enfrente a Oriente pero se espera que Eduardo Centeno reaparezca después de haber cumplido un partido de suspensión. Sí, ya preparando lo que va a ser el partido contra Oriente Petrolero. Venimos punteros, así que hay que mantener la punta en casa sobre todo. Pero tratando de mejorar en algunos aspectos que hemos fallado y bueno, haciendo todo lo que quiere el entrenador.